...que tenemos en el proyecto estratégico del impuesto a la barra de mercadero que yo arranqué el pasado mes de agosto. Sirge a la fecha hemos entregado 7.5 millones de plantas para 2.500 familias en beneficio de 75 municipios. De los 104 que van a ser beneficiarios que se encuentran en la lista de capulones y que cuentan con la nación de origen. A su vez también comentar que hemos realizado 7 palentes y esto impactará en la producción de vegetal. Todo esto bajo la norma 070 que es el cumplimiento para poder obtener el ministerio. Esto a través del Consejo Procurador de la Calidad del Ministerio. También comentar que hemos realizado 24 palentes de manejo de residuos sólidos. Esto en concordancia con las acciones que tenemos que realizar en materia de aprovechamiento de todo el bagaje que resulta de desfilado y elaboración del gestaje. También comentar que hemos registrado 19 marcas y no se les encuentran en proceso de las 50 ya contemplado el proyecto. Comentar que más o menos se llevan entre 6 meses y 12 meses un registro de manera normal que nos permiten lo que hemos realizado en 2 meses. También se ha brindado acompañamiento técnico a más de 1.100 productoras y productores en todos los estados de la cadena, desde la producción, la transformación y la comercialización. En materia de promoción tenemos un trabajo en coordinación con Agenda Digital, donde en todo momento se está haciendo la promoción de la calidad del modelo fiscal que se tiene aquí en el Estado de Puebla. También comentar que en este periodo se informa que se subastaron los 16 mejores mestales de Puebla. Y también como ya lo ha comentado en diversas ocasiones nuestro gobernador, la promoción que se llevó a cabo en Nueva York. También estuvimos presentes en el diálogo turístico en Los Ángeles. También en los próximos días estaremos presentes en el día del mestal en Japón. Eso es derivado de lo que nos pidió la Embajada de México en Japón y derivado de estas acciones de promoción. También comentar que en los próximos días estarán viajando 20 marcas a Bélgica. Eso para participar en un concurso que se denomina México Selección CBP, para poder estar compitiendo con bebidas alcohólicas de todo el mundo. Y un trabajo muy importante que hemos hecho con el Instituto Politécnico Nacional es que ya llevamos dos meses trabajando para poder estar haciendo la conformación de cooperativas. Tenemos una colección de formar al menos 10 cooperativas, pero estas por lo menos deben de ser de al menos 100 productores integrantes. Es un trabajo que se está haciendo constantemente en el territorio y la ejecución de entrega de acuerdos se tiene logrado para el 15 de noviembre. No obstante, el trabajo no termina ahí. Tenemos acciones de civilización.